Una mujer Merina de Lima Es un fantasma que maté hace tiempo Huye de un oscuro pasado Fuera de mi casa Y no vuelva más Y revelará un secreto Es hora que usted le diga toda la verdad de su vida a esa muchacha El desprecio Ya es momento de que terminemos esta rutina De que generación tras generación Somos las mujeres que solas criamos a nuestros hijos Sin un compañero que nos apoye Que nos justifique Que de verdad podemos ser madres Esto es Consecuencia El seguimiento Las respuestas a los problemas planteados en Alerta Este viernes Gran estreno de Consecuencia Si usted se sorprendió con el programa Aborto No deje de ver Consecuencia Con Leda Santo Domingo Y solo por La televisión Radio Caracas Hay grupos que piensan que La vida la da Dios Y la vida la quita Dios Sábado 4 de abril Hecho en Venezuela Sin cortes Como en el cine Historias de la vida En su ciclo de largometrajes para la televisión Y en estreno exclusivo Presenta Revelaciones Mortales Una cámara con poderes ocultos Le revelará la más terrible verdad No No, no, no Dios mío Por favor No Asesinaron Sumergido en un mundo de angustia Desafiará las fuerzas del mal Para cambiar su destino Revelaciones Mortales Escrita por Sebastián de la Nuez Con las actuaciones estelares de Victoria Roberts Carl Hoffman Diego Acuña Y Jonathan Monteregro Este sábado a las 7 de la noche Y solo por Estoy bien Otra más y me desmayo Es buen ejercicio No comes demasiado y te purgas En lección de familia Usted conocerá Hasta qué punto puede afectar a una adolescente Querer parecerse a su madre Usted es muy bella Luego vemos unas revistas de modas Tal vez te inspire a volver a tu dieta A veces los padres olvidan Que la perfección en los hijos no existe Dijiste que eras cheerleader Dijiste que querías llegar a ser modelo Mentiras Puras mentiras Complejo de modelo Dicen que se pierde más cuando ejercitas en ayunas Este viernes a las 7 de la noche Y solo por ¿Te sientes bien? Sí